¿Qué ha pasado? Bueno, este es el despacho del presidente. Y España. ¿Eso qué es? España. España. ¿Y esto? No sé. Rápido, que no lo vean, que no lo vean. Mira, estos son los jefes de Estado. El que más gloria ha dado a este país. Vamos a ver qué hay en los cajones del presidente. ¿Quieres una? Solo una, ¿eh? Esta. Las guardo que no lo note. Mira, los presupuestos del Estado. Toma. Señor presidente. ¿Están de cachondeo? Ahora vamos a ir a la sala de prensa, donde el presidente va a responder a las preguntas de los periodistas. No es habitual, pero hoy toca rueda de prensa. ¿Vamos? Vale. Muy bien. Tenemos un problema. El presidente no viene. ¿Ahora qué hacemos? Oye, ¿te han dicho alguna vez que te pareces al presidente? Sois clavaditos. ¿Y si decimos que tú eres el presidente? Vale. ¿Vale? Ven, corre, ven conmigo, ven, ven. Mira, ponte su chaqueta. Ponte... Uy, esta es muy grande. Espera, la de su antiguo jefe, ¿vale? Vale, espera. Así. Así. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que eres el presidente del gobierno? ¡Sí! Ven conmigo. Señores periodistas, con todos ustedes, el presidente del gobierno. Mario. Es que pensábamos que eras más alto. Sube, 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 sube. Empieza la rueda de prensa, por favor. Presidente, ¿vas a subir el IVA? ¿Qué? Sí. ¡Bien! Buenos días, señor presidente. ¿Crees que el paro subirá en 2014? O sea, o sea, respondida muy bien, muy buena. Señor presidente, ¿le gusta recortar? Sí. ¿Quién más le gusta recortar? Los papeles. Buenos días, señor presidente. Bueno, aquí esté a Barcena. ¿Qué es la corrupción? Poquito. ¿Para usted qué es la corrupción? Cambio de pregunta. Muy bien. Está ya ejerciendo como el presidente. Señor presidente, Jordi Évole de Salvados, ¿cree usted que la infanta se salvará? Sí. ¿Cree usted que Gordangarín es inocente o culpable? El... A ver... ¿Culpable o inocente? Culpable. ¿Alguien es motivo por lo que creas que es culpable, algo que tú hayas visto? Que ha robado. Presidente, ¿qué va a hacer para que los catalanes estén contentos por formar parte de España? Eh... Eh... Jujetes. Darles dinero. Muchas gracias. Les va a encantar. Sí, presidente, yo quería saber quién es el culpable de la crisis. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que con esto concluimos. Nos vamos. Pues nos vamos. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muy bien. Este niño de la gente. ¿Cómo lo has hecho, eh? ¡Se lo han creído, Choca! ¡Ah, sí! ¡Ah! Gracias.